Estamos en Rock and Go, ya presentando al segundo invitado, Walter Argonos, entrenador de CDRS, es el único equipo de Argentina que, Cristiano, que es de la FEI y participa en la Liga Rujarense. Walter, ¿cómo estás? Y muchas gracias por venir al programa, después de hablar mucho tiempo, nos podemos encontrar en el programa. ¿Cómo te va, Pedro? Buenas tardes, y bueno, antes de todo, muchas gracias por la invitación que me hiciste. Bueno, como para conocer, ¿el club es como yo dije, es el único club cristiano de Argentina? Claro, sí, 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 el único club cristiano de Argentina que está afiliado a AFA. ¿Por ser cristiano tiene algún valor, un poco lo vine a la red, que tiene algún valor específico? ¿Cómo es? Sí, sí, es de la iglesia, de la iglesia evangelista. La mayoría de los chicos son de la iglesia, y bueno, después tenemos otros jugadores que son fuera de la iglesia. ¿Si sos fuera de la iglesia, podés ser parte igual del club? Y no, tendríamos que probar, tendríamos que hacer pruebas, y bueno, los chicos que anden bien, ahí sí los integramos al equipo. Bueno, ¿cómo se están encontrando en el torneo? ¿Capaz que un poco el resultado no están acompañando? Claro, sí, sí, hoy en día estamos padeciendo la transición, sería, porque, bueno, es un plantel nuevo, vinieron jugadores nuevos, se han ido jugadores nuevos, quedaron chicos del club, y bueno, como que se están redactando a todo esto. Y antes de empezar el torneo, ¿qué objetivos tenían para este año? Y mirá, este año habíamos arrancado bien, cuando había agarrado, y había hecho un par de amistosos, amistosos importantes, todo eso, y bueno... ¿Se sintieron menos amistosos? Sí, 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 no ha sido bien, y bueno, pero bueno, lamentablemente, empatamos con camioneros, y bueno, y de ahí se nos complicó. Creo que también, como que nos relajábamos al empatarle al camionero, nos relajábamos, y bueno, tuvimos una debata. Y la liga, ¿la ves competitiva? No, sí, sí, es muy competitiva, la verdad, hay equipos muy buenos, y está muy buena la liga. ¿Y ahora, Juan, este fin de semana? Sí, se juega contra Ferro, sí, sí. ¿Y cómo está la semana? ¿Entrenan todos los días? Sí, ahora estamos entrenando cuatro veces a la semana. Se mete a fulo, ¿no? Sí, el día posterior al partido, bueno, no se entrena, y bueno, después le metemos cuatro días. Y por lo que es, estamos capaz en la peor etapa del año, pues invierno, capaz que cuesta por gripes, y en general, y además que solamente los chicos trabajan, todas esas cosas, ¿se pueden entrenar todos los que es en la semana? Y sí, algunas veces también se hace difícil, viste, por el tema de trabajo, por ahí, de estudio, todas esas cosas, y por ahí algunas veces no juntás a todo el plantel. Pero bueno, se trata de laburar a base de todos los chicos que siempre vienen. Y también tienes una escuela de fútbol femenino, no sé si también es de CDR o es algo aparte. No, 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 esto es aparte, que bueno, tenemos un centro de entrenamiento con mi señora, y bueno, queda allá en Morón, nosotros somos en la localidad de Morón, y bueno, tenemos un centro de entrenamiento de fútbol femenino. ¿Y solamente se entrena, es como formativo? Mirá, por el momento estamos entrenando, ya hemos hecho partidos, pero bueno, la idea es que sigan creciendo, y después de entrar a una liga. ¿Ya tienen chicas de diferentes edades? Sí, tenemos chicas de diferentes edades, tenemos chicas, después tenemos adolescentes, un poquito más grandes, pero la idea es, bueno, seguir creciendo, y que se sigan sumando chicas al proyecto este. Y se sumaron muy rápido chicas, viste que el fútbol femenino está creciendo muchísimo. Sí, 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 hoy en día arrancamos con la quinta clase, y hoy en día tenemos 20 chicas, se fueron sumando, también por ahí puede ser que las acobarda un poquito el frío, porque es una cancha que es descubierta, pero bueno. Ya cuando empecé la ginavera. Yo creo que cuando arranque un poquito más el calor, yo creo que se va a llenar de chicas. ¿Y qué objetivos tienen con el fútbol femenino? Pero, como dijiste vos un poco, próximamente pueden llegar a jugar en alguna liga, pero ¿tienen algún proyecto más en general con el fútbol femenino? Sí, bueno, la idea es, bueno, como siempre le digo a las chicas, que vayan a pasar el lindo momento y obviamente a que aprendan, ¿no? Porque, si no, es lo mismo que nada. Y la idea es, bueno, competir, empezar a competir y bueno, y después poder darle salida a chicas a clubes en cancha de once. Por ejemplo, ahí está Deportivo Morón, que está en la B, en AFA. Claro, está Deportivo Morón, después está la Guayurquiza, después está Camioneros, que también tienen fútbol femenino. Hoy en día creo que el fútbol femenino está creciendo mucho. ¿Y vos dirigiste alguna vez a algún club de fútbol femenino o esta es la primera vez? Es la primera vez, es mi experiencia, bueno. ¿Cambia algo en masculino o femenino? Sabés que sí, yo anteriormente dirigía lo que era Babi Fútbol y creo que la nena lo entiende más que el varón, en el sentido que es más rápida para aprender las cosas. Capaz que lo que es masculino tiene que estar un poquito más atrás. A las mujeres 6 de 1 ella se entiende. Claro, sí, 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 a eso me refiero, que la chica por ahí presta más atención que el varón y se hace más fácil porque por ahí no tenés que explicar reiteradas veces y todas esas cosas y bueno, se hace más simple el laburo. ¿Y CDR también tiene juveniles o solamente es primera? No, por el momento tiene primera semana. Todavía no se hizo el proyecto de fútbol infantil. CDR en el 2019 empezó, justo cuando empezó la pandemia y bueno. ¿Vos sos el primer entrenador que tiene? No, no, ya tuvieron. A mí me contrataron. Yo el año pasado dirigí lo que fue Pirata Fútbol Club, también un equipo que jugó la Liga de Luján. ¿Y en ese momento te agarró la pandemia? No, el año pasado fue. El año pasado, bueno, yo hice la primera ronda y después, bueno, por motivos personales me tuve que ir. Y bueno, este año me llamó la gente de CDR, me contrataron y bueno, estamos acá. ¿Y ya tenías todo el plantel o tuviste que salir a buscar jugadores y se hace prueba el jugador? No, no, como te dije, teníamos, había pocos chicos del plantel, después fui trayendo jugadores de Pirata, después fui haciendo pruebas, todas esas cosas, y bueno, fuimos armando el plantel. ¿Tenés jugadores que siempre te acompañan, no importa en el club que estés? Sí, por suerte sí, sí, tengo chicos que me acompañan y bueno, eso se hace más fácil también. ¿Y en general cómo sentís que fue tu experiencia en Piratas? Creo que fue muy buena, fue muy buena, le ganamos a Camionero, fue el único partido que perdió Camionero en el torneo el año pasado. Así que con eso... Así que creo que con eso... Es uno de los equipos más fuertes. Es uno de los equipos más fuertes. ¿Qué pasa? Habíamos jugado un amistoso contra ellos, previo al campeonato. Más o menos ya fueron mi guían. Cuando yo lo agarré, recién el plantel se estaba armando y no teníamos jugadores, estábamos físicamente y todo, y fuimos a jugar un amistoso y perdimos 7 a 0. ¿Qué pasó? Los chicos quedaron con la sangre en el ojo. Nos toca jugar la segunda fecha contra Camionero y bueno... Como quedó todo fresquito ahí. Sí, nos toca jugar contra ellos y ellos se relajaron, pensaban que era el equipo que habían enfrentado y no. Fuimos a jugar y le ganamos, así que le ganamos muy bien jugando al fútbol. Así que... Y bueno, yo hice la primera rueda en Piratas. En ese momento se jugaba por zona. Dos zonas de cinco y cuando me fui yo había quedado segundo. Y bueno, después vinieron otros ténicos, todas esas cosas. Y bueno, lamentablemente después quedaron afuera en reducidos. Pero bueno, mi paso por Piratas creo que fue muy exitoso. ¿Y tuviste en algún otro club también? No, no, no. Yo fui jugador de fútbol. Fui jugador de fútbol. Después, bueno, cuando tuve familia, bueno, tuve que retirarme porque había arreglado en un equipo de la D. Pero la D es muy amateur, ¿viste? Y cuesta mucho jugar en la D porque el viático es muy poco. Claro. Encima, familia, vos tenés que dedicarte a trabajar si no lo comés. Claro, sí, 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 ese es el tema. Si no estás peleando campeonato no aparece nada y lamentablemente se hace muy difícil eso. Y también sentís que tampoco le dan la visibilidad o la importancia que se me hace. Por ejemplo, empiezan todas las categorías y después casi un mes después empieza la D. Poco equipo, después se termina el torneo, tenés que esperar un montón. Claro, sí, eso sí, también. Lo que pasa es que también, ¿viste? Lo que es la D es Amateur. Lamentablemente no está al mismo nivel. Creo que el año pasado, bueno, profesionalizaron la C. Y bueno, como que la dejan de lado a la D siempre. Y sentís que también de la Liga Lujanense los equipos que también son muy competitivos como la D? Yo creo que, mirá, por lo que he visto, lo que fue en todos estos juegos que hemos jugado, creo que hay jugadores muy interesantes que tranquilamente pueden estar jugando en la C o en la D, tranquilamente no le pueden envidiar nada a un equipo del ascenso. Entonces, lamentablemente, algunas veces, por factor suerte, no tienen esa ayudita. ¿Y cómo ves, por ejemplo, que el Club Mercedes de una Liga, de la Liga Mercedina, entró a la D? Todavía no pudo ganar, pero solamente porque está haciendo la transición de Liga a la D. ¿Cómo, vos como entrenador, cómo tomás cuando de una Liga invitan a un equipo a jugar a la D? Y es buenísimo, es buenísimo porque le dan la posibilidad a una Liga que no tiene equipo. Lo que es camionero pertenece a lo que es la Liga de Luján, que está en el Federal A. Creo que es la única que tiene un equipo en lo que son los federales y en lo que es el torneo. Y ahora se sumó Mercedes, que yo creo que está sufriendo la etapa esa de transición que vos decís. ¿Y vos qué sueño tenés? ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que te gustaría lograr? No sé si cuando empezaste, ¿hasta dónde te gustaría llegar? Y no, mirá, yo laburo día a día, estudio en el colegio del Tano Passini. Yo estoy haciendo ahí el curso y bueno, mi propósito es el día de mañana poder llegar a dirigir un ascenso y quien te dice también B Nacional o Primera. ¿Tenés un cuerpo técnico ahorrado? Sí, 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 tengo. ¿Son los mismos que está trabajando en CDR? No, 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 yo tengo aparte otro cuerpo técnico, pero bueno, la idea es siempre seguir creciendo. Y paso a paso. Como diríamos casi, como es, y bueno, la idea es seguir aprendiendo un montón de cosas, tanto de los errores y las virtudes, tratar de coleccionarlo y eso nos va a servir el día de mañana. ¿Y el club tiene un lugar físico? No, no, no. Por el momento estamos entrenando lo que es el Parque de la Victoria, allá en Lugano, ahí entrenamos. ¿Y son chicos de la zona o hay algunos que tiene que viajar mucho? No, tenemos distintos, de distintos lugares, distintos lugares tenemos los chicos. Claro, y por ser un club de la fe, ¿alguna vez tuvieron mal los comentarios o todo siempre fue bueno? Porque hay de todo. Generalmente, bueno, tratamos de hablar que cuando entramos a la cancha, entramos los 11 y sanimos los 11, de no portarse mal, pero no por el tema de que es la iglesia cristiana, sino por conducta en el tema fútbol. Si no, no sirve, no sirve. Lo que es la indisciplina creo que no suma mucho, tanto para el club como para el jugador. ¿Y el club tiene una comisión directiva? Sí, 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 tiene una comisión directiva, presidente, son ellos. ¿Y hay un proyecto de llamar Infantería Junín si tiene un lugar propio? La idea, bueno, la idea es seguir siendo, armar lo que es juveniles, infantiles y bueno, el lugar también lo están buscando. Claro, y ¿cómo viviste vos como entrenador el 2020 sin altividad? ¿A vos cómo te encontró en ese momento? Y mirá, me encontró, yo en ese momento diría que dirigía a Bavi Fútbol. Bueno, lamentablemente el tema de lo que fue pandemia nos prohibió un montón de cosas y bueno, si bien le mandábamos un video a los chicos para que hagan en sus casas. No es lo mismo, bueno. No es lo mismo, pero bueno, tratábamos de tenerlo en movimiento, por más que por ahí le mandaban los videos no te lo hacían, pero bueno, tratábamos de incentivarlo para que hagan deporte. ¿Y también Bavi Fútbol a lo que es 11 también es diferente o no? Sí, 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 es diferente, es diferente los chicos, el trato, es muy diferente. ¿Y cómo se encuentra el tel de CDR anímicamente? Porque está ahí un poco abajo y capaz que, no sé cómo está el ánimo en general. Lo que pasa que también es complicado perder los partidos, no tener suerte también. ¿Un poco de eso le pasó de no tener suerte? Sí, un montón de partidos, un montón de partidos. Tener opciones, no poder embocarla y llegaba el rival y te hacía el gol y todo el laburo que hacías era en vano porque después llegaban y te embocaban y te quedaban con la mano vacía. ¿Y más o menos, ya sabés cómo juegan todos los rivales, algo se puede preparar en la semana? Y más o menos, yo soy de jugar un 4-4-2, yo soy de jugar con ese esquema y bueno, mayormente la mayoría juegan todos así, salvo Polonia que por ahí te juegan 4-4-3-3, pero la gran mayoría juegan todos parecidos. ¿Y le das la oportunidad de jugar a todo el plantel o lo mejor que ves en la semana juegan? Y lo que pasa es que algunas veces, según cómo laburen en la semana, cómo estén, pero generalmente casi siempre le doy la posibilidad a los chicos que se entrenen en la semana. ¿Y es un plantel joven? ¿Hay experiencia? ¿Hay un poco de todo? Tenemos dos o tres de experiencia y después bueno, tenemos chicos jóvenes de 20 a 25 y el más grande por ahí tiene 32, 33, son los más representativos del club. ¿Y estos futbolos están con la fe de poder revertir esto? Y sí, esto es así y lamentablemente en el futbol hay tres resultados, que te toca ganar, perder y empatar. Lamentablemente estamos pasando esta situación de perder, pero es como yo le digo a ellos, esto es una tormenta que no va a durar siempre. No va a durar siempre y bueno, hay que seguir laburando y no bajar los brazos para obtener los resultados. Buenísimo, Walter, muchas gracias por venir a verme y sé que sos de Morón y te fuiste a la ciudad para hablar un poco de la naturaleza del equipo, para finalizar si vos querés mandar saludos, lo que vos quieras, de mi parte muchas gracias por venir a verme. Dale, gracias a vos Pedro por la invitación y bueno, quisiera mandarle saludos a mi centro de entrenamiento de fútbol femenino, la familia, bueno, después a mis hijos, a mi señora que me acompañan todos y bueno, muchas gracias por el espacio este que me diste. Bueno, mucho éxito para los que quedas de este año y que los resultados se pueden encontrar también. Dale Pedro, dale, muchísimas gracias. Vamos a unas firmas conversaciones.